Mi nombre es Antonella Semán, tengo 31 años y soy pintora con el pie. Yo nací en 1990, por un mal congénito durante el embarazo no se formaron mis brazos, entonces eso hizo de que empezara a tomar mis pies como si fueran mis manos. Mi gusto por el arte empezó desde muy chica, empecé a pintar cuando tenía 7 años, me empecé a tomar clases de dibujo y pintura, me empecé a especificar más y me empezó a gustar más que, lo que te digo, un pasatiempo. El proceso del artista es muy cambiante, digamos, o por lo menos yo soy muy cambiante, a veces me aburro, entonces trato de buscar tal vez materiales nuevos, tal vez soportes nuevos, entonces voy experimentando y voy cambiando y voy aprendiendo. Fui muchos años pintora con acrílico y ahora empecé a experimentar un poco más por lo mixto. Empiezo con acrílico para acelerar el proceso y después lo termino en óleo. Me inspiro con lo cotidiano, digamos, con niños jugando, con paisajes de acá de la Argentina que tenemos muchísimos. Los estantes son mi salvación, para mí es más práctico tener todo a mano, lo que voy a utilizar y lo ordeno de abajo para arriba en prioridad, digamos. Todo lo que está más cerca de los pies es lo más cercano a lo que siempre utilizo. Yo trato de dar mensajes no tan específicos, sino que uno lo pueda leer como a uno le plazca. El empoderamiento no es solo como mujer libre, trabajadora, sino también desde el lugar de mamá. Y después, bueno, mostrar la belleza de la mujer en distintos panoramas. No dejes de participar en Mostrarnos Tu Artes por Canal Art. No dejes de participar en Mostrarnos Tu Artes por Canal Art.